¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues estés en sintonía con el juego anterior Que no te había olvidado lo que pasaste Si recuerdan fue un juego bastante cortito Esto fue el final Si a Melissa vamos Walter salgamos de este maldito lugar Ok, posteriormente recibimos una llamada Y dice Hola Walter ¿Cómo estás? Melissa Gracias a Melissa trabajando en mi nuevo artículo Estoy bien Excepto pesadillas Pesadillas todas las noches Estarás bien Confía en ti No lo creo Walter No puedo olvidar lo que pasó A usar en un hospital Está mal traducido No puedo estar viendo hasta que descubra Lo que Lo que pasó esa Ok, ya se llega También tengo curiosidad Pero supongo que no podemos hacernos al respecto Dice En realidad estaba planeando hablar contigo sobre eso Estoy en una nueva investigación Encontré otro hospital Que conectaba Eventos del hospital de esa noche Y quiero visitar ese hospital Veis Estás loco Dice No Pero Si puedo entender lo que sucede Seré loco Digo mal traducido Quiero buscar tu ayuda una vez más Serás la única persona que resuelve este evento conmigo No conozco a Melissa Pero es demasiado peligroso Pero también tengo curiosidad Traducciones Mal hechas Entonces vienes conmigo Dios No sé por qué No puedo achasarte Entra allí solo Bien Te estaré esperando aquí Ok Al parecer llegamos a otro hospital Que como dice Walter Se conecta con el anterior Donde rescatamos a Melissa Bien Dice Para que se haya un archivo secreto Se ingrese Ahí Ingresa al hospital Ok Vamos con calmita Ok Ya me encerro Joder Dios Empezamos bien Que asusto me dio De verdad Pero voy a acomodarme Bien Ok Debo encontrar una llave No hay nada Por aquí Tampoco Vamos Vamos al otro lado Mira Que Que asusta Melissa Nos ayuntan nosotros Madres Y estoy así como que Ah si Tú pásate No O sea Tú 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 por esos archivos Y yo me quedo Afuera Eso Melissa O sea Puedo morir Si sabías eso Mira Aquí está La llave Y nada más Bueno pues Vamos Detrás de ti No Hasta crees que voy a voltear Amigo Estás loco A ver Quiero ver Que es lo que me persigue Ay Madre Si me hace daño Bien Ya estoy adentro Dice información Los archivos Pueden estar En este piso O en el piso Inferior Para ingresar Al piso Inferior Necesito una llave Diferente Bien Nada nuevo Bastante oscuro Bastante Bastante oscuro Y esas fotografías De enfermeras No me gustan Para nada Ok Vamos a empezar A realizar Otro Otro Decía que necesito Una llave No O que busque Los archivos En este piso Y si no Pues necesito La llave Para ingresar Al otro Efectivamente No puedo Entrar Un poco A esta Esos que son Baños Y parece No haber Nada Que mal rollo Dan esos Cuadros De enfermeras Ok Sillas Levitando Flotando No hay nada Ok Archivos O llave A ver aquí Aquí hay algo No 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 puedo Revisar No Eso Porque no Aparece La manita Para interactuar Esa manita A la derecha Ey No corras Por los pasillos Está prohibido Venía de acá Quiere decir Que por aquí Va a haber algo O no No Ni siquiera puedo Entrar a las puertas A las puertas A las habitaciones Eh No Ok No puedo Entrar Acá no hay nada A ver Ok Creo que Esta va a ser No puedo Entrar No puedo Entrar Y no puedo Entrar Allá No hay nada Ok Creo que Con esta No 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 Era Creo que La del fondo No Sí Era esta La grande Esta Bien Entramos Y se encuentran Los archivos Ok Vamos hacia arriba Ok No puedo Subir Probablemente Puedan Escuchar No sé Si Si se alcance A ir Bastante relajo Muchas voces O como gritos Lo que pasa Es que Abajo Bueno Más bien Los vecinos Tienen acá Voy a irse al monstruo Tienen acá Una 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 No es fiesta Pero tienen acá Una plática Bastante Fuerte Como si no pudieran Hablar despacio No Platicar tranquilos Tomando Y pues están Prácticamente Gritando Entonces Se alcanza a escuchar A ver Aquí nada Ok Esa puerta Está abierta Y hay un rastro Con la sangre Probablemente Si hay Ok Nada Ok Encuentro los archivos Para abrir esa puerta No me digas Que las cosas Están En la del monstruo Miren Está comiendo No jodas ¿Hola? ¿Hola? ¿Le le acerco? No me le acerco ¿Hola? No ¿What? ¿Se fue? ¿Se fue? Ok La del monstruo No Ni siquiera voy a entrar Nada falta que sea ayuda Vamos a entrar primero a esta Como una Habitación de seguridad Ok Me cerro la puerta Pásale Está abierto Pásale Ojo No puedo salir Ya Y no hay nada ¿What? Me la abrieron Ok Vamos para afuera No había nada Entonces Todo indica Que se iba a hacer En la puerta De esta criatura Oye amigo No me hagas nada A ver Archivos Archivos ¿Y si me la acerco Me atacará? ¿Ah no? ¿Qué onda? ¿No invitas a comer? Se ve bueno ¿No? Bueno No te molesto Yo ando buscando Unos papelitos Acá unos Unos documentos Importantes Aquí al parecer No están Así que me retiro Aprovecho Ok Ok Ah Ya revisé Todas las Puertas Uy No Esta no la había Revisado Pero Igual no hay nada A ver Esa está cerrada Está cerrada Aquí me encerraron No hay nada Ah Esta es la de ahorita Son los baños No hay nada Acá está Comiendo No hay nada Aquí abajo No hay nada Igual ya puedo ir A la planta de arriba No lo sé ¿Puedo regresar? No, no puedo regresar No Sigo sin poder Subir Bueno Pues vamos a bajar Ah No podrán estar Esos dichosos Archivos Igual por aquí Están escondidos Aquí estaba La mujer esa No Oye amigo Y si en lugar de comer Me ayudas a buscar Los documentos O me dicen No están Es rápido Nada más No Bueno No me quiere ayudar Es la hora de Su Comida No No le gusta Que lo molesten Igual ya puedo Abrirla No Esta está Cerrada Es que Estas ya Las visité Mira Ven Esta es esta Aquí no hay Nada What Esta estaba Cerrada Ok Pues bueno Ah Mira A ver Agárralos Aquí está Ok Vamos para afuera Que onda Gente quemándose Ok Se supone Que ya puedo huir Ya me puedo ir Si no Esto iba Mira la muchacha Anelisa Si pues ya que los traigo Verdad Ya Ya vámonos Ahora sí Que que hay aquí No hay nada Esas manotas Ok No Pues ya fue todo Se continuará Como ya lo había mencionado Este juego Pues tiene tres partes Es una Como una especie Como de saga Bueno Bastante cortito Tanto el 1 Como este 2 Si vas muy A saco Por las cosas Pues Lo pasas Incluso en menos Tiempo Del que yo hice Sin ningún problema Si tiene por ahí Algún sustito 1 1 1 Que atroque Si te Toma por sorpresa Y bien gente Seguimos a dejar Este video Ya saben Como siempre he dicho Síguenos Suscríbanse Comenten Compartan Tenle pulgar arriba Ya nos estaremos viendo En otra ocasión Hasta la próxima ¡Gracias!